En menos de 24 horas, dos personas se han quitado la vida. Un nuevo suicidio ocurrió en Valledupar un día después del hallazgo del cuerpo de un adolescente de 17 años que se ahorcó en el patio de su casa al barrio Candelaria Sur en Valledupar. El caso más reciente tuvo lugar en una casa en la calle 30 con carrera 24, el barrio 7 de agosto, cuando un hombre fue encontrado ahorcado en la sala por un familiar a las 11 de la mañana de este martes 28 de mayo. Las autoridades lo identificaron como José Lorenzo Torres Ortega, de 28 años, quien estuvo solo en la mañana de este martes en la casa que habitaba con una hermana. Sobre Torres, el comandante de la estación de policía, Mayor Diego Mora, informó que padecía de problemas psiquiátricos. Este suicidio es el número 12 que se registra en Valledupar en lo que va del 2013. Según el coordinador de salud mental de la Secretaría de Salud Municipal, Juan Carlos Bermúdez, los últimos tres casos en la ciudad demuestran que la sociedad padece de un problema de salud mental. Alrededor de esta problemática están los trastornos mentales, la adición a la droga y la violencia intrafamiliar.